Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Continuamos con la lectura del Libro de los Santos Ángeles del Padre José Fux. Los padres de mi director espiritual y de mi confesor son muy diferentes. Por sus características se complementan en una manera de la más hermosa y perfecta. Sus ángeles de la guarda tienen mucha semejanza. A veces daría la impresión de confundirlos uno con otro. Los segundos ángeles cambian según lo que el hombre alcanza en un grado más alto de perfección. Un sacerdote que tiene un ángel del coro de las dominaciones como custodio, tiene el don de dominar las almas que se le han confiado. Él las domina dirigiéndolas. Los sacerdotes seglares, o sea los que no son religiosos, pocas veces tienen un ángel de este orden a su disposición. Mi confesor no tiene más que un ángel del coro de las potestades a su lado. Él tiene ahora un ángel de la dominación junto a sí, lo estoy viendo. Ese ángel se me parece tan imponente y espléndido que yo estaba como extraviada al ver ayer a este sacerdote y al otro sacerdote amigo mío en el corredor. El vestido de los ángeles de un coro de las dominaciones es de color claro y brillante. El bastón de mando brilla como un rayo del sol. Lo tiene en la mano izquierda. La derecha está libre y siempre pronta para apoyar a su custodiado, para dirigirlo y bendecirlo. Me dio una profunda impresión cuando ayer vi a estos dos sacerdotes, según el corazón de Dios, sentados a nuestra mesa. Y tuve que esforzarme mucho para no perderme en una profunda meditación sobre la indecible grandeza del verdadero y perfecto sacerdocio. Hasta aquí la lectura. Cuando las vocaciones son más arduas, más graves, más difíciles, más altas, Dios para esas misiones siempre da más gracias y más bendiciones o más ángeles para que ayuden. Si nosotros consideramos la misión de un padre de familia, de una madre de familia, son misiones muy altas. Entonces, gobernar los hijos, educarlos, santificarlos, es una misión importantísima. Y Dios destina un ángel adecuado a cada uno. Existe también el ángel que cuida el matrimonio. Cuando las personas se casan por la iglesia, Dios coloca un ángel para que cuide del matrimonio. Y lamentablemente pocos conocen eso y por esa razón no lo invocan. Cuando hay problemas, dificultades familiares, pues, es el ángel más adecuado para invocarlo, aparte de los ángeles de la guarda respectivos. Pero también, cuando la vocación es más alta, es de un sacerdote que tiene que cuidar y custodiar muchas almas, Dios destina un ángel adecuado para ello. Está el ángel que custodia al sacerdote como persona, antes de ser sacerdote, ya desde niño, desde que nació ese mismo ángel, pues, seguirá hasta el fin de sus días. Pero también hay un ángel que cuida la misión del sacerdote, de la vocación de ese sacerdote. Y si dentro de la misión sacerdotal, que ya es altísima, tiene dentro de esa vocación un llamado más alto, pues, Dios refuerza con más ángeles. Y así podemos hacer una jerarquía. Los reyes, por ejemplo, los reyes, que hoy en día existen muy pocos, tienen también ángeles que custodian para poder gobernar bien un pueblo. Hablemos hoy en día de mandatarios, presidentes, también tienen ángeles que custodian su misión. Así que hay ángeles para todo. Dios nunca nos abandona, a pesar de que las apariencias, de que el mal va venciendo, que el demonio como que tiene más fuerza sobre nosotros, no es así. Nosotros tenemos los auxiliares que Dios nos ha colocado, solo que nos los invocamos. Por eso debemos continuamente invocar a nuestros santos ángeles personales y cuando tenemos el de la misión propia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. En la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María. Salve María. Salve María.